Y hermanitos, hermanos, el día de hoy, como pueden ver en el título, se ven un pack opening sano, hermano, riquísimo Voy a abrir 6 héroes de máximo 88, que ahorita están en SBC, que no sé si vale la pena Vamos a ver el video para que se den cuenta, para que se lo hagan ustedes o no Normalmente esto es una basura siempre, pero pues quién sabe, a lo mejor ahí sale uno usable y no lo va a saber Voy a abrir como 24 mil FIFA Points en mis 5 cuentas, que el día de hoy abrí mi última cuenta Bueno, no es mi última porque voy a abrir todavía más Y recompensas top 200 del mundo, así como lo escuchan, top 200 del mundo de Rivals Elite Se viene contenido pack opening sanísimo, si quieres ver un video de gameplay, no es tu video Este es 100% de sobre ricos, así que vamos a guacharlo, recuerden que esto fue totalmente en vivo en el canal morado A la gente del canal morado ya sabe que me salió, si fue W o fue F, ya mucho texto, vamos al video, amigos Fue, buenos hermanos, primer héroe del día de hoy, global 88 máximo Vamos arriba, amigos, algún buen trabuco nos va a salir aquí, eh Algún buen trabuco, venga amigos Algo bueno, mijo, un trabuco de época, algo de veras, mijo, necesitamos El primero de la noche Es un... es dinastay, pa... ¿No es caminante? Eh, que verga O sea, ni siquiera es caminante, güey O sea, ni siquiera es caminante, cabrón, me estás diciendo Ni siquiera camina 17 mil monedas cuesta Pues primer héroe del día de hoy, hermanos Me toca rique Vaya cagada histórica Vamos a la cuenta secundaria, amigos Algún trabuco de época tiene que tocar, güey Échenle buena vibra Es que son mamadas y no me toca nada bueno, eh Arre pues 1 de 2.500 Tengo amigos que nunca ya... No mames, es mujer, güey Es Catoto Ya le vi el cabello No, ¿quién es? Es Smith Ok, es Smith Es Smith Es muy usable, eh Ok Icardi Alaba Bro Vaya mierdón de sobres, cabrón, eh Vaya mierdón, amigo Vaya mierdón Vamos, 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 vamos Algo bueno va a salir aquí, hermanos Un pichina Dale rico, eh Échenle buena vibra, por favor Es mujer Y no es caminante De vida, amigo A ver ¿Cuánto vale? Es Travis Scott Es Travis Scott Es Travis Scott ¿Cuánto vale Travis Scott? ¿No es W? Porque no tengo lateral, güey No es W, Travis Scott Pregunta, pregunta Vaya mierda 74 ¡Búúú! Mejor que Dalot, ¿sí es, no? Ey, ey O será una mierdota también, amigos Mejor que Dalot 74.000, güey Y no da química, cabrón No está en la mierda, güey No, sea química Ella misma, güey Vamos, bombona No mames Qué grande Es Cobel Es Cobel Ah, qué mierdón, mijo Y atrás no viene nadie No, y atrás no va a venir nadie Creo que es doble caminante, ok Es positivo doble caminante Pero tú estás conmigo ¿Cuánto vale, foden? Lo tengo, lo tengo ahí, hermano ¿Cuánto vale? ¡No! Saqué su sable, creo, también, eh Kimmich, McAllister Salió un buen a media, güey A ver cuánto vale, foden Ey, vale algo ridículo 33, qué ahorrado, güey No está tan mal, mijos Ni tan mal, güey Vamos a abrir el héroe A ver qué hay A ver si me sale un trabuco de época No me sale un trabuco de época Let's go, mijos Siéntanla, mijos Siéntanla Si no la sienten, güey No me va a salir nada, cabrón Quiero que sienta la pincha canción En las venas, mijo Vamos Es bastón Parece innatale Parece innatale Sí Creo que, a ver Boller Puede ser Boller, ¿no? Y es usable Creo que puede ser Boller Y Boller es medio usable Ah, qué hijo de perra, güey No, qué mierdón, güey Boller es 89 No sabía Vaya mierdón, Mario Gómez, amigo Mínimo, tiene cabeza Un 89 Tampoco está tan alto, mijo No puede ser, güey Algo bueno, amigos Vamos, apa Vamos, apa Que algo bueno va a salir aquí Esta vez, amigos, güey Si no me sale nada bueno en este sobre Me voy a cagar Y encima van cuatro sobres De estos, amigo Tres héroes Y no me sale un pinche trabuco, cabronito Uno nada más En el último va a salir, viejos En el último va a salir Vamos Vamos, mijos Esta es Esif Es Camina Es Harry Kane Y atrás puede venir alguien No sabía que Harry Kane estaba en Nif, eh Es su sable o no es su sable Y atrás Es Kane Y atrás Minimony Para la media Para el héroe Vaya mierdón Chawinga Por Dios No, vaya mierdón de época esta madre, mijos No, mierdón, 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 mierdón Algo bueno va a tener que salir aquí, por favor Mejor héroe Global 88 máximo Me han salido Tres de cagada Cuatro sobres de la tienda de cagada Es el último, último oportunidad Última llamada De que me sale lo bueno Y ahí Te estoy hablando, eh Última llamada, mijo Amigos Última Es No mames Este es el pendejo Es un pelón Es Howard No, ¿Quién es? Es MyCon Es MyCon Es una puta Barrio en la casa, mijos ¿Cuánto vale? Es MyCon ¿Cuánto vale, mijos? Es W esta madre, eh Es W, W ¿Cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale? Precio, 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 precio 600 mil monedas en la casa, mijos Lateral para todo el maldito FIFA MyCon Yo les dije que con Juviarambul iba a salir algo, mijo Es la maldita cabra Juviarambul, mijo En el último fue la vencida 632 mil PG Coins, vale El MyCon, amigos Que ricura de player, padre Se acabó el texto, mijos Es Ah, mames Estás bien grande, eh Es de Bruni Es de Bruni Atrás viene uno, eh Usable 100% 70 de ritmo en diciembre Atrás viene alguien Es doble caminante, obviamente De Bruni está bien, atrás Puede venir Mendy, por ejemplo A ver A ver, a ver, a ver Puede venir Mendy ¡Bruno! Os mané de Mbélé, papi ¿Cuánto vale? Chúpela, mijos Este es usable 61 ¿Cuánto vale? A ver Un jugador usable para el equipo, güey Está bien, mijo Vamos, vamos Es mujer, Dalí Puta madre, güey ¿Quién es? ¿Quién es? No voy a gritar No voy a gritar ríes Y nada porque se asusta Pero vaya mierdón, eh Vaya mierdón, cabrón Y Rubén Díaz, güey Williams, Dalí Vaya mierdón, cabrón Te mamaste Vaya mierdón, amigos Un ca... ¿Cuánto vale, güey? ¿10 mil monedas o qué? No mames Los demás, güey Eh, vaya sobre feo, amigos No te... Este sobre no tenía sentido, cabrón ¿Por qué me dijeron que lo abriera? A mí me salió y juega, dice Pues tiene MSD al menos O sea, lo puedo hacer con ella A ver Tiene tiro potente Está bastante bien, eh, cabrón Tiene pa... Ey Ey, ey, mal no está, eh Ey, 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 mal Mal no está Nada, nada mal Un Rodrigo Goez Un... Un Radford O Radford no puede salir aquí Vamos, amigos No mames Es mujer, güey MI Es la Riatas Es la Reite No, qué mierda, amigo No es su sable Es doble caminante A ver, atrás Vamos, güey Usable Rodrigo Goez Cabrón Es bastante bueno, Rodrigo Esto está bien, está bien Estoy hablando, mijo Ey, yo bailan bachata Mierdón histórico, amigos Mierdón histórico Ese de Embele, güey Tristísimo, mijo Pa' leer, güey Arre, pues Que sale algo bueno aquí, hermanos Uno de dos mil Uno de dos mil, amigo Oro tres Oro uno Si me acuerdo, güey Hace mucho tiempo Un if Un if Y no me sale if No mames, amigo Y ese Güey, qué asco, eh Qué asco, amigo, eh Qué perro asco De jugador Me están saliendo, eh Puro mierdón Pura lágrima Pura cagada Qué asco, amigo No es Vaya basura, eh Cabrón, eh Vaya basura, güey Y hago aspas De préstamo Pa' la banca, mijo No mames, cabrón Vivo, vivo, vivo Mierdón, amigos Mierdón, mierdón Aspas es buenísimo Dicen No, mierdón, amigos Tristísimo Vamos a un trabuco, mijo Vamos a un trabuco, Bernice Vamos a un pinche trabuco, güey ¿Por qué no, cabrón? Vamos Con el Fercho Es No mames, el Forlán No mames, ¿quién es? Es Mostopap, hijo de perra, güey Mames Vi el cabello largo Y pensé que era Forlán, eh Por mi vida Pensé que era Forlán, cabrón Qué pinche basura, amigo No puede ser, cabrón 78 de ritmo Y lo peor de acá Es que lo voy a terminar usando, eh Tiene colocado, amigos Usable, dice Qué mierda que tenía Así se mamaron, cabrón Vamos a ver, recompensas Es a lo que vinimos a hacer, hermano Recompensa top 200 del fucking mundo La semana pasada no me salió nada, papi Abrí como 20 mil FIFA Points ahorita 5 héroes No me salió nada Bueno, me salió Maycon Que está bastante bien, cabrón Pero de ahí en fuera no me salió nada Por esto vinimos el día de hoy, hermano Por este video que también voy a subir a YouTube, hermano Para esto llegamos Para esto vinimos ¿Quién es más caro? ¿Irene o Orban? Irene vale Vaya mierdón 16 mil Y Orban vale Vale más Irene, ¿ok? Esta es ¿Qué basú? ¿Lautaro vale algo? Bro, 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 bro ¿Lautaro tiene finta que vale algo, mijos? ¿O no vale algo? Bull 22 mil monedas, amigos Vaya mierdón de recompensas, cabrón, eh Asqueroso, viejo Asqueroso los dos picks Que supone que es lo mejor de todo Los sobres también son buenos Pero podemos saber Ahora sí, amigos Los sobres A lo que vinimos el día de hoy, hermano A los sobres poderosos Voy a mirar el Megapack ¿Caminante? No, camina Güey, el Megapack tiene que caminar, cabrón Qué puta cagada Mierdón asegurado, amigos Mando motor para arriba Mando esto para acá, güey La Liga Sports se vende por poco Lo mando para arriba Voy a abrir primero lo transexual Voy a abrir primero los if Que puede salir Hansel y Gretel No es Hansel Tiene unos mames No es ni caminante, cabrón Vaya mierdón Y Cardi en la casa, amigos Uy, uy, uy No es caminante, güey Tenía finta de Hanselita, eh Chawinga en la casa, amigo Chawinga en la casa, bro Tenía finta de mujeres Caminó así como mujer Dije, güey, se venía la Hansel y Gretel Pero no, bro Voy a abrir primero el transferible Tiene que ser caminante, obvio Es Vato Es Cobel No mames Qué mierda, amigo Y es doble caminante, supongo, ¿no? Es doble caminante A ver atrás Que sale alguien Medio caro Un Mendy No mames, un Dogan, güey Lo voy a adelantar Qué basura, cabrón Vaya mierdón histórico, cabrón, eh Julián Quiñones Vaya mierdón histórico, güey Descarte todo, amigo Último, amigos Ahora sí ya, no mames No sé quién es Camina Defensa central Hija de tu puta madre, güey Pensé que era saliva Es doble caminante Qué asco Me cagué, cabrón Me cagué Y Emiliano El Divo Martínez Güey, pensé que era saliva, amigo Pero sí parecía Renart Faca, amigo A ver atrás Iñaki Evolución Icardi Basurona, amigos Basurona, basurona Basurona, basurona Basurona, basurona Bueno, pues, hermanito Espero les haya gustado el video La verdad es que Maicon Para todo lo que abrimos Creo que no valió la pena Fueron muchos Pero muchos héroes Para que solamente me haya salido Este cabrón Que es muy caro, güey Está bastante bien No me voy a quejar O sea, me pudo haber salido Nada Que normalmente es lo que pasa Maicon Está más o menos De seis héroes Que abrimos Uno Medio usable Bueno, muy usable Que creo que es un lateral Bastante, bastante bueno La recompensa es una basura Los papones es una basura Toda una basura, güey Lo bueno es que el día de mañana Empieza Food Champions Vamos a hacer Rango 1 Y me va a salir Kylian Mbappe transferible A no, güey Déjenme soñar, papis Recuerden que subo contenido Totalmente en todas las redes TikTok, Twitter, Instagram En todos lados, mijo Les mando un besote Un colosote Que ando muy apresurado Y nos vemos en el próximo video, hermanos Adiós